esta noche hemos tenido visitas de todas las especies y se ha volcado la jaula el perro esta noche han estado los marranos esta noche una noche de fiesta y aquí esta noche hasta el marrano tenemos de todo vamos a una marrana con la marrana con chico La verdad es que venían con hambre. No han dejado un grano en ninguna jauna. Mira, aquí estamos reando. ¿Ves que está levantando eso? ¿Sabéis por qué ha levantado esto, Vicente? Os lo voy a decir. Esto lo ha levantado porque aquí hay un hormiguero. ¿Veis que solamente ha tocado más que aquí? Que todo lo demás está sin tocar. Porque le ha dado a la hora que aquí hay grano. ¿Veis de las hormigas? Y por eso lo ha levantado. Buscando el grano. ¿Qué olfato tendrán que cuando van con un hormiguero lo levantan todo? Para comerse lo que han trabajado las pobres hormigas y lo que yo le he echado de comer para que no tengan que trabajar. Y viene el marrano y se la levanta. Se la levanta todo. ¿No lo veis o no? Aquí está, mira, ha de decir más levantado. Sí, 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 qué va, qué va. Yo poniéndole bueno le echaremos más. ¿Qué como? Ahí tiene. ¿Qué onda de la cámara? Para que venga el otro. Y viene el listo y lo levanta todo. No puede ser. La ha volcado todo. Ya, ya. La ha volcado todo. Bueno, pero no es problema porque ya os digo que en tal manera aquí ya no estaba, es que aquí ya no estaba cayendo, nada. Ya no. Algunos, algún conejo, porque claro, todos, todos, todos nos caen. Algunos pueden caer, pero ya hemos poco. Bueno, mi gente, vamos a seguir. No preocuparse, que no pasa nada, solamente lo he enseñado para que lo veáis, los filos que son y el olfato que tiene. Dan con todas las jaulas, con todas, con todas. Y luego andáis un hormiguero, lo levantan y le quitan la comida a las hormigas. Qué fuerte, qué fuerte. Desde que el mundo, el mundo, el pescado gordo siempre se va a cambiar chico. Vaya que sí. Mi gente siempre para arriba. Siempre para arriba.